Grave crisis política que está cursando nuestro querido Perú en torno a las últimas declaraciones hasta ahora expresidente de la nación Pedro Castillo que acaba de anunciar el cierre permanente del Congreso entre otras medidas. Este anuncio ha generado grandes cambios a nivel nacional y sobre todo la respuesta del Congreso dándole la definición de golpe de estado. En ese sentido también el ejército no ha respaldado esta decisión del expresidente Pedro Castillo. Por otra parte en este momento ha sido digamos detenido y pues está presente la fiscal de la nación entre otras autoridades policiales y judiciales que están en torno a este grave caso. Más allá de la información que podemos observar, vemos en todo el Perú estos grandes cambios y revoluciones que generan fuertes conflictos políticos no solamente en el ámbito gubernamental sino también en la población. Ciertamente este canal o este medio no es para fines políticos pero ha sido necesario en algunos momentos dar a conocer esta información. A través de este medio yo he dado muchas advertencias y en mis cuentas personales he sido muy crítico al gobierno del señor Pedro Castillo y es muy lamentable. Todas las acusaciones que giran en torno a su persona, a su gestión, además de las personas con las cuales él ha estado trabajando en este corto periodo presidencial. Pero esto debe llevarnos a una reflexión. Muchas veces en el Perú los grandes problemas que tenemos relacionados a la política es por la falta de conocimiento político, por la falta de tener una conciencia para votar, una conciencia para leer, una conciencia para investigar quién es la persona o quiénes son, mejor dicho, el grupo de personas que van a direccionar el país. Es muy triste este golpe de estado que ha hecho el expresidente Pedro Castillo. Por otra parte también se ha expuesto un congreso muy tibio, muy dubitativo conforme a las prácticas legales para saber que si el presidente estuvo mal pues poder también sacarlo del poder. Pero bueno, las cosas están así y en las noticias podemos ver mucha información al respecto. Estamos unidos los peruanos en oración, en comunicación y sobre todo evitando todo tipo de polarización frente a este hecho para nuestro país. Gracias por su ascensión, paz y bien.